El creyente asiste a una iglesia, el discípulo entiende qué es la iglesia, el creyente busca que lo alienten, el discípulo busca siempre alentar, el creyente piensa en recibir, el discípulo piensa en dar y servir, el creyente murmura y reclama, el discípulo obedece y actúa, el creyente lee la biblia, el discípulo enseña la biblia, el creyente espera que oren por él, el discípulo ora por los demás, el creyente espera que le asignen tareas, el discípulo está listo para asumir responsabilidades, el creyente se entrega en parte, el discípulo entrega su vida entera, para el creyente Jesús es salvador, para el discípulo Jesús es todo, el creyente suma, el discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo, los discípulos revolucionan el mundo, el creyente se conforma con llegar al cielo, el discípulo se esfuerza en ganar almas, el creyente espera un avivamiento, el discípulo es parte del avivamiento, el creyente sueña, el discípulo actúa, todo discípulo es creyente, pero no todo creyente es discípulo, tú eres creyente o discípulo. Por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Amén. Amén. Amén.